Están pasando lista por la mañana Juan Pineda, Adolfo Domínguez, presentes y presentes están los Dorados y aquí está el gol de Caraglio, el 2 por 1, digo, está bien en una, pero que te la apliquen en dos y además de forma similar. Cuando quiso regresar ahí Adolfo Domínguez, a pesar de que se soba la oreja... Menos de 10 minutos de este encuentro, 80 tiempo corrido, la pelota, segundo post, remate... ¡Un gol! ¡Un gol! Con la pierna izquierda, a segundo post, el cabezazo con una potencia impresionante, ahí está el gol. El gol que le da vida... ...Dorados que busca el gol, el balón alcanza a prolongarlo, ¡gol! 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 Pues llegó la anotación, aquí hay fuera de juego, clarito. Y es de Caraglio, justamente. ¡Gol! Hay un fuera de juego, no participa en la primera, pero en el toque hay fuera de juego del número 9. Y después ya le empuja y lo que decíamos, llegó la anotación. De Santa Fe en Argentina, el tanque va... ¡Gol! 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 Porque esa es una de las características que ha mostrado en el fútbol mexicano. ...de Sinaloa, aquí viene Arce. Servicio, atención, le gana la partida, viene el disparo al Alfonso, con terremoto... ¡Gol! 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 ¡Milton Caraglio! ¡Gol! Aquí entra Amado, ¿qué hace? Aquí viene Martín, Martín, se pone para Caraglio, gol, gol, Milton Caraglio, gol, gol, de Dorado, y se cierra con un 3 a 0, contundente. Y a Chivas le conviene que Bravo esté bien en la etapa de Liguilla, porque como lo decía Tito, que es otro torneo, cuando aquí viene el disparo, ¡golazo! Gol, así le pegó con un chanflazo, voló cota, pero no llegó, aquí vemos la comba, y la pelota viajó a la red, y sin escalas, Guadalajara 2, Dorados 1, gol por México, gol de Dorados que beneficia con un trasplante de córnea a personas de escasos recursos.